Entregar 20 hectáreas, que estaríamos hablando, que son 200.000 metros cuadrados para los negocios que se tienen al amparo del poder, pues nos resulta una verdadera aberración y abominación. Y creemos que de verdad los panistas en este estado no tienen llenadera. También se desprende algo muy importante, que son los negocios al amparo del poder. ¿Y los Fox?